¡Suscríbete al canal! Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mí Y subo al váter que hay arriba en el bar Y la empiezo a mear y me echo a reír Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia Y baja por una tubería Pasa por debajo de tu casa Pasa por debajo de tu familia Pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y llega un río La bebe el pastor La beben las vaquitas Riega los campos Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla Y baja al mar Juega con los piscicillos Juega con los calamares Juega con las medusas Juega con las medusas Y con las merluzas Y con las merluzas Que tú te comes prov Often Más Mi agüita amarilla La la Mi agüita amarilla Gracias por ver el video.